¡Suscríbete! 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 Honoratas ochenta, bonfoyas, te lo digo de verdad, vamos chucho mata el agua, ¿qué será? ¿qué será? Honoratas ochenta, bonfoyas, te lo digo de verdad, vamos chucho mata el agua, llorando champán en el sofá, buscando casi paz, que no me dan, ticket del metro y cinco pavos cuento en el bolsillo, creyendo en esto a pies juntillas, hablo de rap, no de caer bien, hablo de ser y estar, no hablo de parecer, son callejeros pero duermen en brisco látex, quiero mi parte, mi cú, mi vida estable, esos ojitos que me vuelven loco y poquito a poco, tú mi dona y yo tu homo sagrado, como el nombre de mi madre, palabras para estados emocionales, camareros que nos vieron crecer, aquellas calles potar, parques perder, nuestra inocencia, emocionar como el final de Big Fish, la honoratas ochenta, el bozón de Higgs.